Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal Contenido Viral. El horóscopo del día demonividente con las predicciones sobre salud, dinero y amor tiene cosas interesantes para cada sino. Busca el tuyo. Aries. La creatividad va a ser tu mejor arma en el trabajo Aries, todo te saldrá muy bien. Tendrás noticias sobre un nuevo empleo o algo relativo que te hará ilusión. Surgen muy buenas oportunidades laborales por diferentes vías pero no te precipites. Puedes hacer una nueva conquista en el amor, tienes los astros a tu favor. No siempre nos acompañan para determinadas cuestiones, en este momento sí. Para que seas feliz debes alejarte de las personas intrigantes y chismosas. Deberías acabar con un mal hábito que no es nada sano y puedes hacerlo. Te sentirás optimista y con aventuras planearás proyectos interesantes y nuevos pero debes tener cuidado con lo que comes porque podrías tener problemas digestivos. Te vas a sentir bien de salud y con ganas de hacer cambios que mejoren tu vida. Tauro. Tauro, si estás empezando un negocio nuevo, tendrás que tener mucha paciencia. En el trabajo te irá mejor si reconoces cuando necesitas ayuda y la pides. Esperas una respuesta sobre algún asunto profesional y tarda en llegar, pero lo hará. En el amor, actúa con sensatez en tu relación, particularmente si estás estresado por una nueva actividad. No pierdas la calma, si tienes serenidad, los malos entendidos quedarán aclarados. Los celos podrían causar una discusión que enfriaría tu relación sentimental. Olvida los complejos y disfruta de lo que tienes, son unos días para pasarlo bien. Tendrás buena salud, notarás en estos momentos mucha fuerza y tendrás un tiempo de vitalidad y energía. Sigues emocionalmente inestable, pero físicamente estás mucho mejor. Si tienes positividad con los demás, ellos te responderán de la misma manera. Géminis. Tendrás una buena racha económica durante un periodo Géminis, gracias a los astros. Deberías dejar que tus compañeros de trabajo te echen una mano, te conviene. Se presentarán oportunidades de sacarle provecho y dinero a tus conocimientos. Tendrás noticias de una persona que hace tiempo no veías y que está buscándote. Si una persona querida ha hecho algo mal, es sin querer, no se lo tengas en cuenta. En el amor, ten cuidado con lo que le dices a tu pareja, no vayas a caer en indiscreciones. Reflexiona antes de lanzarte a una aventura para la que no estás en condiciones. Dar largos paseos puede ayudarte mucho para la circulación y la forma. Necesitas un poco de serenidad para pensar en tus cosas, busca la calma. Tu estado de ánimo y tu salud mejorarán considerablemente y será un día muy positivo. Cáncer. Habrá un ambiente algo tenso en tu trabajo cáncer, ten paciencia hasta que pase. Tu intuición te proporcionará éxitos laborales, sigue tus propios impulsos. Tu experiencia y sentido común te darán ventaja para ascender en tu empleo. En el amor, será necesario que pongas de tu parte para no caer en actitudes posesivas o celos. Evita las escenas que no conducen a nada y actúa con mentalidad abierta y fresca. Estarás alegre y harás gala de tu sentido del humor, serás muy popular. Los astros te darán fuerza y energía durante un fuerte periodo, disfrútalo. Los nervios pueden estropearte un asunto que tienes entre manos, evítalo. Hoy le sacarás mucho partido a tu tiempo libre, te relajarás y te divertirás. Tendrás un día muy activo. Dosifica bien tus energías para que todo marche bien. Leo. Vas a esforzarte al máximo en el trabajo Leo y te irá muy bien, tendrás logros. En tu entorno profesional cada vez habrá mejor ambiente, estarás a gusto. Este será un día en el que debes aprovechar todas las oportunidades que surjan. Si tienes pensado comprar algo el día es ideal, tus asuntos marchan a buen ritmo. Relativo al amor, no prestes atención a los comentarios de las personas fracasadas y con recelos. Si lo haces bien, te beneficiará para que no caigas en los mismos errores. En la familia se superan situaciones controvertidas y por fin habrá armonía. Estás con muchos nervios y te cuesta descansar, intenta hacer algo para relajarte. Si te relajas, estos días no te van a exigir grandes esfuerzos, estarás estable y bien. Hoy te surtirán efecto tratamientos alternativos como acupuntura y medicina natural, si los llevas a cabo. Virgo. Virgo, vas a ver que se ha cumplido uno de tus sueños en el terreno del trabajo, estás en racha. Tu economía irá mejorando poco a poco, sé paciente y toma algunas medidas. Debes cuidar tus arranques impulsivos porque podrían estropearte un negocio. En el amor, si no estás con seguridad en tus sentimientos, calla ahora y toma decisiones con calma. Será muy importante que lo tengas todo muy definido para no caer en errores. Sigue tus corazonadas y no decaigas en tus esfuerzos. Habrá un cambio que te favorece. Es una etapa ideal para poner todo en perspectiva, particularmente el plano sentimental. Conservarás tu bienestar porque cuidarás adecuadamente tu salud de este día. Tienes los nervios un poco alterados, trata de relajarte y de estar con tranquilidad. Si sigues tu plan sin adaptarte a los cambios puedes tener resultados negativos. Libra. No te preocupes por un gasto que surgirá Libra, lo afrontarás sin problemas. Necesitas esforzarte más para sacar el trabajo adelante, pero puedes hacerlo. Las ideas que te llegan son estupendas, ponlas a funcionar, te darán resultados. Debes poner de tu parte o de lo contrario, aunque tengas todo en tus manos, no verás resultados. La seguridad debe reinar ante todo, piensa que a veces erramos en apreciaciones. Hoy estás en ese tono de amor que pone un toque festivo y alegre a tu intimidad. Aprovecha tus ratos libres para descansar todo lo que puedas, lo necesitarás. En lo laboral te sientes con cansancio por el agotamiento que llevas, descansa más. Momento adecuado para dejar atrás las nostalgias de lo inexistente y fantasioso. Sal de casa, contacta con la naturaleza, haz todo lo que puedas para animarte. Scorpio. La prudencia económica debe ser tu tónica ahora Scorpio, si quieres que te vaya bien. Planteate las cosas más en serio con el dinero, puedes invertirlo mejor. Llevarás a cabo una actividad en horas extras que después podría ser tu empleo principal. Estás en una etapa donde contarás con opciones para elegir trabajo y triunfar. No te desalientes por nada negativo, porque podrás enfrentarlo satisfactoriamente. Tendrás la oportunidad de contactar con personas del pasado, sentirás mucha alegría. Tendrás la llave de la dicha, utilízala para abrir el corazón de esa persona. Si pensabas que el amor estaba perdido para ti, hoy descubrirás que no es así. Si tratas de relajarte, te irá mucho mejor, los nervios te están perjudicando. Vas a mantener el organismo a punto y la mente despierta estos días. Escucha la voz de tu cuerpo y no tendrás complicaciones de salud innecesarias. Sagitario. Sagitario, trabajarás a conciencia y eso no pasará desapercibido en tu entorno. Las cosas pueden tomar un rumbo mejor en tu economía si tomas unas medidas. Hoy procura hacer en el trabajo solo lo tuyo y no complicarte en asuntos personales ajenos. Estás en un tono receptivo a las críticas y aceptarás las bien intencionadas. Siempre que sean constructivas te ayudarán para ser mejor persona en el futuro. Respecto al amor, te darás cuenta de lo importante que es para ti alguien que hasta hoy no has valorado suficiente. Que te sientas mejor o no dependerá de tu alimentación principalmente. Trata de comer un poco más sano y no hagas demasiadas comidas fuera de casa. Haces demasiadas cosas y te extralimitas. Intenta tranquilizarte un poco. Crees que te sobran las energías pero no te conviene abusar de tu salud. Debes cuidarte. Capricornio. Capricornio, tienes una buena racha en los temas económicos y gastarás con facilidad. En tu entorno de trabajo las cosas empezarán a mejorar bastante pronto. Recibes una sorpresa profesional, sigue tus corazonadas, te conducirán al éxito. Solucionarás problemas que demandan participación directa para lograr resultados. Para el amor, no te dejes llevar por la timidez, con decisión te irá muy bien. Será francamente muy importante que dejes aparcados ciertos miedos, no te benefician nada. Tienes un ciclo astral en el que muchas relaciones se convierten en compromisos estables. En la salud, te apetecerá disfrutar de todo lo bueno que te ofrece la vida, te relajarás. Te lo vas a pasar bien y eso va a relajarte mucho, no dejes esta actitud. Mentalmente te encuentras fenomenal y eso te ayudará mucho para todo. Acuario. Pierdes dinero innecesariamente, revisa cómo administras tus ingresos Acuario. En el trabajo no bajes la guardia, hay alguien con intenciones poco claras. La suerte te sonríe, lo que debes hacer es no dejar escapar las oportunidades. Podrías recibir la llamada de alguien que estás esperando muy pronto. Podrás iniciar una relación importante de cara al futuro, altamente constructiva. Si vives al lado de alguien que tenga posesión, ármate de paciencia, pero date tu lugar. Es tu tiempo de dicha en el amor, no lo estropees con discusiones sin sentido o peleas. Ten cuidado con los pequeños accidentes, no andes tan apresuradamente. Últimamente estás demasiado pendiente de tu salud, pero en realidad estás bien. El principal enemigo de tu organismo va a ser tu exceso de confianza. Por lo tanto, tómate la vida con tranquilidad o tu estado general se terminará resintiendo. Piscis. Todos los problemas que tienes en el trabajo se van a solucionar. Piscis, te animarás. Si haces compras relacionadas con la tecnología ahora, te saldrán muy bien. Hay un buen tono astral asociado a compras, ventas y lo relacionado con negocios. Sigue tus sueños que te conducirán a la prosperidad. Hay dinero en ciernes. Quieres hacer un viaje, aunque de momento no es posible, para eso tendrás que empezar a vigilar los gastos. Más adelante tendrás unas enormes posibilidades de realizarlo. Los que tienen pareja consolidan relaciones, fin de semana intenso y apasionado. Estás en un tono positivo que atrae a ti el amor de una forma insólita y nueva. Las tensiones de la vida diaria pueden afectar a tu salud, cuídate. Tendrás la cabeza despejada y mucha iniciativa para lo que te propongas. Crees que tienes energía para comerte el mundo, pero deberías echar un poco el freno. Hasta aquí el horóscopo de Money Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto.